El afinador con el afinador de... Online Todo estalla como siempre a mi alrededor Y luego quiere que te pida perdón encima Insultamiento por si pretende entrar Sea que el insolente te vaya a despertar Te vaya a despertar Aparto las colillas de tu caminar Y al mismo tiempo rico con lo que dejas atrás Y muerdo el polvo esperando la señal De tu aliento que me haga respirar Que me haga respirar Te entiende fuego sin guste Que yo debo apagar Te guste o no te guste Al final yo sé seguro que Te va a molestar Yo sé que el rumbo que Te va a molestar Que yo le voy a hacer Te va a molestar Música No importa cómo lo haga, si bien o mal, lo busco, busco en los mamás, dónde está el final, si sigo en este camino, me acabaré para dar un trigo vago, sin rumbo fijo, sacrificio de un camino, buen destino, cansado de desplante, sin castigo, tanto mis lados al aire, y sigo su camino. Yo sigo su camino, que te puedo sin usted, que yo debo pagar, te guste o no te guste, al final yo sé seguro que, te va a molestar, yo sé que el humo, que, te va a molestar. Te va a molestar. Música 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 Música